Limpio el arma, la monto, la cargo, abro fuego En función, chavo el cráneo de esos MCs Y con pasión fumo bromuro Hip Hop, en estado puro Aunque me rompa la garganta, seguiré haciendo rap duro Te llevo al lado más oscuro Con muchas pesas no pasas Yo me abro paso entre masas Me da igual si fracasas Sobrevives y puedes contarlo a este cataclismo No habrá más competición que la que sembremos nosotros mismos Yo te voy a hablar de Hop No solo hacerlo yo Aquí traigo el sudor Que confirma la unión A por por el Hip Hop Amor devastador Aprende del mejor Será tu educador Uff, que como lo haces tú Tu música es un full La mía siempre azul Por traza es el catul No soy de sangre azul Pero me siento el rey De un cambio preso de la esclavitud Tu estilo hace agua Si con él te ahogas fragua El rap más tú hay que amarse a tus jaguars Da igual No tienes forma ni tienes clase No eres de peso Tu es un regramaje Que se relaje En el viaje Yo llevo al micro Un equipaje No existe nadie que se asemeje Al mestizaje De tantas voces Mística al sol Dieron que no quieras Que nos conoces Muero por esta causa Como un soldado Estáis preparados Os hundo a 180 grados Quiero girar los dados Chapo la boca con candados Soy el pirata ¿Se encuentra bien señor? He visto sus pensamientos He visto lo que piensan hacer Agotan todos los recursos naturales Y siguen su camino Y nos ha tocado Hay que matar A esas bestias A esas bestias